En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice 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 Santo. Proclama en mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su pueblo, porque poderoso es el Señor. Su nombre es Santo, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel. Su nombre es Santo, su nombre es Santo, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel. Su nombre es Santo. Las gritos de gozo, las gritos de júbilo, moradores de Sion, fuerte y poderoso. Grande en medio de ti, es el Santo de Israel. Su nombre es Santo, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel. Su nombre es Santo, sí. Su nombre es Santo, fuerte y poderoso. Su nombre es Santo, grande en medio de ti. Su nombre es Santo, fuerte y poderoso. Grande en medio de ti, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel. Lo cante todo Israel, su nombre es Santo, su nombre es Santo, tu eres Santo, que lo cante todo Israel. Su nombre es Santo, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel. ¿Cómo debería yo esperar en tu gracia y alegarme con el don de la nueva consolación? Gracias sean dadas a ti, de quien viene todo siempre, que me sucede algún bien. Porque delante de ti yo soy vanidad y nada, hombre mudable y flaco. ¿De dónde, pues, me puedo gloriar porque deseo ser estimado por ventura de la nada? Esto es buenísimo. Verdaderamente, la gloria frívola es una verdadera peste y grandísima vanidad, porque nos aparta de la verdadera gloria y nos descontenta a ti. Cuando desea las alabanzas humanas es privado de las virtudes verdaderas. La verdadera gloria y alegría santa consiste en gloriarse en ti, yo, no en sí. Gozarse en tu nombre y no en su propia virtud, ni deleitarse en criatura alguna, sino por ti. Se ha alabado tu nombre y no en tu nombre, engrandecidas sean tus obras y no las mías. Bendito sea tu santo nombre y no me sea a mí atribuida parte alguna de las alabanzas de los hombres. Tú eres mi gloria, tú eres la alegría de mi corazón. En ti me gloriaré y ensalzaré todos los días. Mas de mi parte no hay de que sino de mis flaquezas. Esto está en la imitación de Cristo, el libro 3, capítulo 40. Y bueno, seguimos entonces con las oraciones que tenemos que hacer diariamente, ¿sí? Viene criato espíritu, viene espíritu creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la vida y gracia los coraciones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro cuen solo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espíritu, espiritual unción. Tú dejamas sobre nosotros los siete dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesores de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros coraciones. Y con tu perpetuos auxilios, fortaleza nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Sinto tú mismo nuestro guía. Evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo, y en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por sus siglos infinitos. Amén. Ave María Estela, salve Estrela del Mar, Madre Santa de Dios, y siempre Virgen, feliz Puerta del Cielo. Hacéndate a cual ave de la boca de Gabriel. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven. Ayuda a nosotros males, pide para nosotros todos los bienes. Nos muestra que eres nuestra madre, que por ti acoya nuestra súplica. Quien nació por nosotros, tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna. Libramos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro para que, viendo a Jesús, nos podemos alegrarnos para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y damos a las tres personas un mismo honor. Amén. Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegría mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque la mirada y la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llena a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, despeza los soberbios del corazón, derruba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los coma de bienes, y a los ricos los despieres vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Bueno, que podamos en este momento entregar a María toda nuestra vida, todos nuestros corazones, nuestros ojores, y hacemos un tremendo examen de conciencia para esta consagración. Que Dios lo bendiga mucho, hermanos, y bueno, que cegamos esta consagración a nuestra madre, ¿sí? María, María, María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés, Mujer, ¿qué dijiste? Sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios. Mujer, ¿qué dijiste? Sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios. María, María, María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés, Eres Madre Nazarena, gozo de nuestra iglesia, sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró. María, 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 María de Pentecostés, María, 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 María de Pentecostés, Esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué, es María la Madre Buena de Pentecostés. Esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué, es María la Madre Buena de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés, María, María de Pentecostés, Nos llamaste en una canción, a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. Nos llamaste en una canción, a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. María, 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 María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés. María, 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 María.